Hola, mi nombre es Yérica Yelixa Romero Sánchez, hija de Alexis Antonio Romero Prado y Yolanda Elena Sánchez Valera. Soy constelador familiar, constelador fluvial, reiquista y productora de la sede del Paraíso. Egresada de la Escuela Ecosistémica en su segunda corte de Caracas. Actualmente Ecosic, Escuela de Constelaciones Familiares Sistémicas Cuánticas. Liderizada por la licenciada Milagros del Valle Ortega Vásquez y José Manuel Pérez Ortega. En Ecosic tenemos más de 20 sedes a nivel nacional y contamos con un staff altamente calificado que estamos a tu servicio. Verdaderamente feliz, porque en esta sede participaré como co-sistémico. Gracias. Gracias por escoger a Ecosic como la escuela que transformará tu vida. Bienvenidos sean todos a esta formación. Gracias. 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 Gracias.